Hola pueblo, soy el politicida. Hoy les hablaré de las prostitutas indignas que llamamos legisladores. Estas escorias de poco cerebro que han llegado al Capitolio para putearlo y arruinar su buen nombre. De verdad deberían clausurarlo con ellos adentro y lanzar la llave al sol a ver si estas polipestes se convierten en un mal recuerdo. Solo hay que ver el periódico primera hora del martes 27 de enero para sentir como se te revuelve el estómago. En una economía jodida pretenden chupar 298.798 dólares. Según ellos es para sus nuevas oficinas porque se encuentran hacinados, pero que se creen estos puercos si como son deberían estar en una porqueriza y se sentirían en su casa. Pero como se distribuye este gasto innecesario. Cámara de Representantes PPB, 100.000 dólares. Senado PNP, 36.000. Cámara de Representantes PNP, 162.000. Patearles duro el culo. No tendría precio. La mayoría de este dinero es para baños, si porque cagan mucho, principalmente cuando abren la boca. ¿Qué pasa? Norma Burgos quiere defender lo indefendible. Pues está bien que diga lo que tenga que decir. ¿Qué tal a Norma Burgos? ¿Cómo qué tal hijo de...? Pero que cazronda y arrabalera esta cosa sin educación es. ¿Tienes algún problema con los PNP? Claro, y con los populetes, los pipiolos y los coqui que en eso quedaron coqui, coqui. Pues estás bien jodido, más de 400.000 millones de puertorriqueños votaron por el PNP y por eso ganamos. Ja 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 ja, ¿cómo te quedó el ojo? Cúbico, me impresiona. No sabía que habían tantos puertorriqueños, pero más impresionante es tu hiperbólica forma de contar. Bueno ya me canse de hablar contigo, ponte a trabajar que para eso te pagan. Noticia de última hora. José Aponte es transexual. Di algo que la gente no sepa, se sabía que es más pato que Carlos Sánchez y su manera homosexual de hablar daba señales de que es un transexual transvestida putísima y loca. Bueno ahora seguiré hablando del gobernador de Puerto Rico Tomás Rivera Schatz que le lanzó un reto a su mascota Luis Mamerto Flojunio Ñemet y a los alcaldes. Que conste sé que es presidente del senado pero, no lo sabe y se cree gobernador. Aparecer Tomás es rígido en todo tanto en joder como en cumplir. Tomás un aplauso por tu más reciente acto de arrogancia porque al pueblo le conviene que hayan menos legisladrones de mierda. Gracias versión bastarda de Hitler por tus pataletas. Ahora terminó descuartizando a los líderes de uniones que vendieron sus almas al gobierno perdiendo todos sus derechos y ahora gritan y patalean. Ustedes se lo buscaron, ahora váyanse a huelga para que los descertifiquen a ver si así nacen uniones que respeten su matrícula y no el montón de vendidos que hay hoy en día corruptos. Bueno hasta aquí mi desahogo y politiqueros sucios, a tomar pol cul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!